Noticia de última hora, regreso millonario de Belén Esteban a Sálvame tras vacaciones de lujo con Miguel Marcos. Atención, porque han pillado a Belén Esteban volviendo a su casa. Recordemos que ella hizo una entrevista para el Deluxe, me han dado el alta, es un alta por mejoría, es un alta parcial, es un alta rarísima. Pero, como yo os dije, y se ha cumplido mi teoría, a Belén Esteban no la querían desgastar durante este verano y aprovecharla para la temporada alta. Parece ser que los planes de Belén Esteban, ella ha estado hablando un poco con la reportera, es reincorporarse a Sálvame, según ella, porque necesita trabajar por la cabeza. Bueno, pues por hacer un... por salir de la rutina. Durante todo este verano, pues se ha pegado unas vacaciones, se fue al hotel, al que ya se fue con Miguel Marcos en 2020, a las Islas Canarias, un hotel de lujo. Y la hemos visto también por Benidorm y más cositas. La estrategia de Belén Esteban, bueno, primero aparecer en una revista con alguna exclusiva. Ella dice que no... a la reportera le ha dicho que no quería hablar ni de Jesulín, ni de Víctor Janeiro, que entra ahora en el reality, Pesadilla en el Paraíso. Pero yo me vuelo que la exclusiva va a ir por ahí, luego vendrá el deluxe y finalmente su reincorporación final al diario. Y me da porque el único medio que se ha hecho eco de las declaraciones de Belén Esteban ha sido justamente la revista Semana, que es con esta revista con la que ha hecho las últimas exclusivas. Así que bueno, Belén Esteban vuelve por la puerta grande, amenaza con sacar nuevos productos de alimentación de su empresa, Sabores de la Esteban. Para Navidad me temo lo peor, me temo lo peor, turrones de Belén Esteban para dejarnos los dientes, no lo sé, no sabemos qué va a pasar. De momento estos son los planes inmediatos, por supuesto imaginaos que en la nueva temporada de Telecinco con Víctor Janeiro en un reality, se va a formar la de Dios es Cristo con cualquier tontería. En cuanto vaya por ahí Beatriz Trapote, a Belén Esteban se la van a llevar los demonios. Y mientras tanto, pues su hija Andrea Janeiro parece ser que ya se ha establecido en su nueva casa, la que le compró su madre cerca de ella en Paracuellos del Jarama. Hasta aquí la información, espero que os haya gustado, suscribiros, campanita, opiniones y comentarios y os dejo más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.